Voy a Jesús María precisamente ahorita a una reunión allá con César y con el alcalde y es uno de los temas que llevo. Bueno, pues yo invitaría al presidente municipal a tomar cartas en el asunto. Yo creo que no se puede estar distrayendo en temas que no son en materia de seguridad y menos para lo que se ve en este video. Yo creo que si Aguascalientes ha destacado en materia de seguridad, con todas las complicaciones, reitero, que se tienen, este tipo de situaciones pues no deben de suceder y menos de quien encabeza una corporación, o sea, cuando deben de estar concentrados precisamente en estar salvaguardando la seguridad, la integridad y todo lo que acontece en materia de prevención, hablando del tema municipal. Pero si es uno de los temas que llevo, voy ahorita precisamente con el presidente. Bueno, yo creo que al final de cuentas hay que recordar que él es el presidente municipal, Toño, son sus servidores públicos. Yo lo que espero ahorita en este diálogo pues es ver qué va a pasar, si ya habló con ella, por dónde sucedió o qué va a hacer.